¡Suscríbete al canal! Ya, 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 ya respira, 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 calma, calma, y dime a cuantos mataste, por qué hiciste eso yo, tú sabes que esos son los dos muy feos, no más así, bueno, tú sabes que puedes confiar en mí, pero bueno, luego, en un momento, ¿listo? ¡Suscríbete al canal! El padre está buscando más problemas, debería confiar de una vez por toda ella. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Hable duro que no se le entiende! ¡Como hombre! ¡Hable duro! Mire, las cosas son sencillas. Estamos cansados de venir acá todos los días, hablando con usted, tratando de llegar a un acuerdo y nunca nos dice nada. Debería confesar todo lo que sabe, así todo le debe saber mucho mejor. Yo no. Yo no nada. ¿No se da cuenta de todas las estupideces que ha hecho? ¿Por qué no confiesa de una vez? ¿Ahora va a llorar? ¿En serio? ¿Después de que sus víctimas lo hacían? ¿Llore? ¡Llore! ¡Llore con más fuerza! A ver si le creo. ¡Llore! ¿Te das cuenta del tipo de psicólogos que tenemos en mente? ¿Te das cuenta del tipo de psicólogos que tenemos en mente? ¿Yo voy a confesar o no voy a confesar? ¿En qué lugar? ¿En serio? ¿En serio es una cabeza? ¿Es un agua envenenada? ¿El cielo descuadrado o no? ¿Es un agua envenenada? ¡Gol! 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 Este diario allá en el cuarto tiene imágenes, hojas, sangre son gravatos pero nos puede servir A mi me pareció basura la verdad ¿Cómo así? No lo has visto Mira, es increíble todos estos dibujos Mira, no quiero matarlos ¿Ya llevaron esto al laboratorio? Sí, sí señora, acabamos de venir de allá Según nos dijeron hay residuos de sangre en alguna de sus páginas También encontraron una recopilación de hojas de árbol dentro del diario Tenemos la hipótesis de que John cometía los asesinatos Y los relacionaba con vegetación Y 15 días antes de su captura hubo 17 muertes, sin explicación Lo más curioso señora Es que la misma cantidad de nombres que hay en el diario Es algo bastante extraño ¿Dónde lo encontraron? En la casa de... En nuestra casa ¿Me permiten un momento? Mayanino, ¿cómo está? Necesito que me haga una recopilación de datos de las diferentes especies de árboles encontradas en el libro Sí, su ubicación en la ciudad Por favor, tome nota Entonces La ubicación Bosques cercanos Análisis de tipografía Muestras de sangre encontradas en las páginas Sí, sería solamente eso por el momento Por favor, todo esto para la gente ruicienada Es urgente Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, pues es la única que me tiene, ayúdeme, ayúdeme, claro, te voy a ayudar, tú sabes que yo soy tu amiga, que puedes confiar en mí, yo voy a ganar con los amigos, yo quiero salir de aquí, y vas a salir, vas a salir, yo te lo prometo que vas a salir de aquí, y vas a ser el mismo escritor que eras antes, ¿de acuerdo? Pero para eso tienes que cooperar, a ver, a ver, respira, respira, muy bien, porque tú sabes que yo soy tu amigo, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Sí, sí, yo te ayudo, sí, 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 a ver, dilo, ¿sí? Porque tú sabes que para poder salir de acá, tienes que decir que sí a todo lo que los agentes te digan, ¿sí? ¿Es que cooperar? ¿Sí? A ver, dilo, sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. ¿Qué punto hace lo que quiere decir con todo eso? Con todas estas cosas Investigue Sigalo Disculpen la última con las terapias ¿Qué tipo de terapias se necesita? Las escrituras Permítame ¿Terapias con John? Sí señor, caucho ya nos practicamos Interesante Qué pena pero debo quedarle con esto, ¿vale? Inteligente Su libro es un gran éxito, ¿no? Lo triste Es que solo lo debe comprar su pobre madrecita Nadie más Hay alguien a quien le encanta leer lo que escribió Es ella Me encanta Mataría, pues Lorena ¿Por qué no te vas con este detective de Quinta a seguir cazando mariposas? Y de paso aprovechas y se van a la mierda ¿A usted no le da miedo estar tan cerca de un asesino? No, no me había leído No me he enfrentado a peores payasos como usted Usted está equivocado, agente Tiene los ojos vendados ¿De qué hablo? Yo no estoy hablando de mí No estoy hablando de mí Y Y E Y Y Y Y Y Música ¿Cómo está? Qué pena llamarla a esta hora Sí, sí, yo sé que está muy tarde, discúlpeme Pero necesito una información importante sobre las muertes que han ocurrido últimamente ¿Usted recuerda a la señora Claudia Pérez? La que nos atendió en el hospital hace una semana Sí, exacto, ella misma Necesito información sobre ella Hay algo que se me hace muy extraño ¿Para mañana? ¿Primera hora? Listo, María, muchas gracias ¿Sabes? Ayer me llegó una información importante sobre el caso ¿Cuál orgullo? Y además muy cansada, pues si hablamos de estar cansado yo estoy mamado de que no respetes mi espacio en esta casa ¿Cuál espacio? Si tú vas obsesionado con esas estupideces, mira mi estado, ¿qué no te importa? Claro que sí me importa, pero esas estupideces de las que tú hablas son las que te dan de comer Descubrieron grandes pistas en el texto Yo también trabajo y aporto para esto No seas ridícula, nadie te está sacando nada en cara El pegamento usado en las hojas data de hace 12 días Y John lleva encerrado 23 días O sea que no pudo ser escrito por él El hecho de que yo esté embarazada no quiere decir que sea una inútil ¿Tú conoces a Claudia, la enfermera? ¿No te gusta nada? ¿Entonces qué haces conmigo? Vete, vete, lárgate ¿Qué haces contigo? Si soy una fastidiosa, vete Bueno, pues eso es lo que quieres, que me vaya, pues me voy Lárgate Me voy, me voy, me voy, me voy Pero que te vas, te advierto que no vuelves a ver ni a mí, ni a mi hijo Claudia ha cambiado los medicamentos de John en repetidas ocasiones Incluso ha amenazado la vida de él ¿Tu hijo? ¿No te parece algo extraño? ¿A tu hijo? ¿Cómo si lo quisiera un silencio? ¿Aca te pido el que también es mi hijo? Pero este niño no va a tener de padre un lomo como tú, mamá Bueno, pues esto es lo que quieres, que me vaya, pues me largo, perra ¡Ah! 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 En otras noticias, la Policía de Seguridad Nacional está buscando a su ex agente, Lorena Henao La cual se ha visto involucrada en una serie de situaciones que la inculpan de homicidio agravado Por un plan de venganza en contra de su ex esposo, el señor John García Reconocido escritor de ciencia ficción y de temas paranormales, el cual estaba trabajando en su último libro, El diablo come en nuestra mesa, Lorena, aprovechando su cargo de agente de la Policía de Seguridad Nacional, se encargó de crear una serie de evidencias fraudulentas que inculpaban a su ex esposo John como si fuera un asesino en serio. Todo, según lo indica la Capitana Meneses, directora general de esta entidad, en un ingenioso plan de retaliación en contra de John, con quien había estado discutiendo semanas antes y quien la golpeó brutalmente haciéndola perder su hijo. Noticia en desarrollo, seguiremos informando. Los invitamos a disfrutar de nuestra programación habitual. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.